Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Ya listos para ver las respuestas correspondientes al día de hoy? Muy bien, vamos a ver. Dice, en la parte de la consigna de la actividad decía que se tenían algunos frascos de diferentes capacidades y había que ver con cuáles sustancias correspondían según la cantidad. En la sustancia A se tenía la cantidad de 0.75 y ya venía el ejemplo resuelto de 3 cuartos del litro. Bien, entonces, como te lo yo explicaba en la mañana, pues ese 0.75 también es equivalente a 3 cuartos. En la sustancia B se tiene 0.125, que 0.125 equivale a un octavo del litro. Si dividimos 1.000 entre 8, equivale a 125 mililitros, que convertidos a litros se escribe como 0.125. Y aquí está el frasco. En la sustancia C, la cantidad era de 0.5, o lo que es lo mismo 5 décimos, o lo que es lo mismo 50 centésimos, o lo que es lo mismo 500 milésimos, que convertidos a litros, equivale a la mitad de un litro. Por lo tanto, el frasco utilizado es medio litro. En la sustancia D se tienen 25 centésimos o 0.25, que equivalen a un cuarto. Si dividimos 1 entre 4, pues equivale a 0.25. Como estamos hablando de litros, pues entonces el frasco utilizado sería el que tiene una capacidad de un cuarto de litro. Por otra parte, en el taller de matemáticas, bueno, se trataba de relacionar las cantidades, los números decimales que están en los pentágonos con las fracciones que están en la recta numérica. Bien, pues aquí abajo te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en el primer pentágono hay 0.6, que equivale a 2 tercios, porque un tercio es 0.33 o 0.33 dividido, y ya dos tercios, pues son 0.66. En el siguiente pentágono hay 0.5. ¿A cuánto equivale en la recta numérica? Como ya lo habíamos comentado, equivale a un medio. Luego, por ejemplo, tenemos más adelante un 0.7, que lo leemos como 7 décimos, y en la recta numérica lo vamos a localizar como 7 décimos, 7 sobre 10. El 1.7, pues equivale a 17 décimos, porque si un entero tiene 10 décimos, pero tenemos un entero 7 décimos, pues equivale a los 17 décimos que está por aquí, por aquí en la recta numérica. Y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Este taller, pues este es parte de lo que tú tienes que realizar, ¿de acuerdo? Y pues es lo que en el momento de hacer la evaluación, pues yo te voy a, les voy a estar contabilizando también, sobre todo, qué fue lo que contestaste en los talleres, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase, el día de mañana, y que tengas una bonita noche. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!